Seguimos en vivo para toda la gente tropicalísima, para toda la gente en casa, todo el país, todo el sur, el norte. Seguimos con el sur de Ángela Leyva y las palmas arriba, 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 dice... Buscas que quieres encontrar, historia que quieres inventar, esa idiota ya no está. Lo cantamos en casa y lo bailamos, ¿cómo? Arriba, 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 tropicalísima, baila, baila, cumbia. Y que llegó Ángela, la reina de la canción en vivo, dice... Ya no quieras no, ya no quieras suplicar perdón, ya no quieras volver el tiempo atrás, me cansé de intentar y de llorar. Ya no quieras no, ya no quieras suplicar perdón, ya no quieras volver el tiempo atrás, me cansé de intentar y de llorar. Buscas que quieres encontrar, historia que quieres inventar, esa idiota ya no está. Buscas que quieres encontrar, historia que quieres inventar, esa idiota ya no está. ¿Qué pasa con las palmas? ¿Qué pasa con las palmas? ¿Qué pasa con las palmas? Baila, Buenos Aires, ¡cumbia! Esa idiota ya no está. No existe más.